La ganadería ha sido por muchos años la actividad fundamental de la empresa agropecuaria Obdulio Morales. Sin embargo, esta entidad del municipio de Yahuahay ahora tiene mucho más que ganado vacuno y bufalino. Todo comenzó tras el paso del huracán Irma en octubre de 2017. Entonces se inició aquí el rescate de áreas muy fértiles y de sistemas de riego que se encontraban en desuso para potenciar diversos cultivos y favorecer el autoabastecimiento alimentario. Ya hoy estamos hablando de 700 hectáreas que están en explotación. De ellas, hoy con cultivo, tenemos ya casi 500 hectáreas de tierra. El secreto de nosotros está en el suelo. Los hombres que tenemos, aunque no nos alcanza, pero son personas con aseguras de la agricultura y la incorporación y selección de las semillas de potenciales más productivos que hoy existen en el país. En su afán por diversificar las producciones y generar más proteína animal, la empresa Obdulio Morales crea módulos pecuarios que incluyen cotos porcinos con cerdos de capa oscura. En esta zona llena de palmares, la alimentación está prácticamente asegurada. El coto de Santa Cruz tiene la misión de mantener la línea genética más pura. Y con el fin de contribuir al sustento del ganado mayor y menor, comenzó el rescate de unas 700 hectáreas para producir alimentos que se emplearán principalmente en la elaboración de piensos. Va a haber caña, quingra, va a haber morera, planta proteica, girasol, sorgo, eso va a repercutir en eficiencia y en aumento de peso del ganado. A los ingresos que obtiene por la comercialización de carne vacuna y bufalina, la empresa Obdulio Morales suma los beneficios del procesamiento de sus productos cárnicos, frutas y vegetales que se venden a la población. Próximamente aquí se montará una línea con capacidad para procesar una tonelada de frutas y vegetales por hora. Será este un polo agroindustrial que a partir de encadenamientos productivos fortalecerá las cadenas de valor. Así nosotros podemos conjugar la misión fundamental que tenemos que es exportar productos, vender en la zona especial de desarrollo en Mariel, vender en la frontera del turismo para sustituir importaciones y esto conjugarlo con la responsabilidad que tenemos con el programa de abastecimiento municipal. Que la empresa Obdulio Morales aún está lejos de su potencial productivo es cierto, pero también lo es que en menos de tres años, con más voluntad que recursos, esta zona de Yaguajay se ha convertido en uno de los polos agropecuarios más pujantes de Santi Espíritus. Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.